¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes de Clasificando, bueno, donde vamos a estar dialogando sobre todo lo que ha dejado el TC2000 en su paso por San Nicolás. Ganaron Márquez, que ya lo vamos a saludar, ganó Franco Vivian, el tonito Pernia se volvió enojado de otro fin de semana porque dice que lo sancionaron a él, pero no sancionaron al resto Pernia que tuvo su toque con Aramendía, con esto de juzgar consecuencia, hace hincapié allí Pernia en eso. Bueno, Edith con Márquez, deberá haber otra charla en su equipo. Comienzo a saludar a todos, está Facundo Arduzzo también, que hizo una gran carrera, unas maniobras impresionantes con Franco Vivian. Bueno, yo decía ayer en Twitter, se enojó este Arduzzo por alguna seña, pero nada, es imposible hacer enojar al flaco Arduzzo. Bueno, tenemos TC2000, volvió el gran Carlitos Sabera, que si lo... ...horizontal y se le vaya la tos para que pueda salir en pantalla completa y todos lo podamos disfrutar de lo lindo que es, este programa se convierte automáticamente en un éxito. La semana pasada hablábamos con Willy Jaime, del Pradecom Racing. Le va a hacer un Camaro a Cristian Ledesma. En la semana pasada hablábamos con Marcelo Chonero. Le va a hacer un Mustang a Werner. Y hoy, si nos atiende, vamos a hablar con Alejandro Iuliano, porque yo tengo un montón de cosas que me... O sea, algunas dudas que me quiero sacar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los Torinos? O sea, viene el restyling del TC, el cambio de modelos para Ford, para Dodge y para Chevrolet. Y el Torino, ¿qué va a hacer la CTC con el Torino? Es una pregunta que le quiero hacer. Bueno, esto y mucho más, ¿no? Señor Facundo Márquez, te felicito. Ya es la segunda vez que te tenemos un lunes. Eso es bueno para vos. Significa que estás ganando. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a todos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá compartiendo estos minutos con todos ustedes. Luego de un fin de semana también espectacular. Pensé que la carrera de San Jorge había sido muy buena y este fin de semana en San Nicolás fue brillante también. Creo que me vengo muy contento, sobre todo por el progreso que vengo viendo, carrera a carrera, no solo en cuanto a resultados, sino también en el rendimiento de la pista. Bueno, Carlito, si podés mutearte hasta que te saluda, pero estás metiendo un lío bárbaro. Señor Facundo Arduzzo, Facu, querido, ¿cómo estás? Juancho, buenas tardes. ¿Cómo andan? Nosotros, bárbaro, ¿vos? Todo bien, 10 puntos. Felicitar a Facu por la gran carrera que hizo en la primera. Bueno, vos también. Dale, sí, sí, contéstale. No, no, gracias Facu. Era simplemente agradecerle. Como él, también hizo una gran carrera en la segunda final, sobre todo. Así que, felicitarte, Facu. No fue para nada fácil. Creo que la segunda final tuvo un poquito de todo también. Y bueno, que Facu haya vuelto al podio también, quiere decir, del buen trabajo que hizo durante todo el fin. Bueno, ya voy contigo, Facu, ya abro la mesa de todos. Quiero saludarlo también a Guido Crosser y Guido, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? El gusto de saludarte a vos. Felicitarlo a Facu Márquez por esta victoria. Y un gusto verlo después de tanto tiempo. Lo mismo también para Facu Arduzzo. Obviamente también a ser extensivo para el feliz cumpleaños. Que estuvo festejado como se merecía. Bueno, la verdad que fue grata la competencia que se dio, tanto la primera como la segunda para el TC2000. Con muchas cosas que analizar y sobre todo, bueno, me gusta esto de que aparezcan ganadores nuevos, que aparezca la oportunidad para los pilotos que apostaron quedarse en el TC2000. Y bueno, resultados que nos están favoreciendo a ellos, ¿no? Señor Carlos Avera, que termina de pelearse con el celular y la batalla creo que la perdió. ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Desmuteate ahora. Por favor, te lo pido. Mirá, así. Mirá cómo me pongo. Desmuteate así te podemos escuchar porque no te podemos escuchar. Ahora sí, ahora sí. Estoy en plena batalla campal. Sí, ven. Voy a ir un techo en la casa de Carlito. Sí, sí, sí. Tengo una escenografía realmente del primer mundo, así que, bueno, sepan comprender que, bueno, es lo que hay. Pero bueno, estoy tratando de luchar con el celular que está un tanto indócil. Se me está yendo un poco de cola. Pero bueno, ahora estoy tratando de acomodarlo. Estás tomando el legado de Lesnar, ¿no? Con el celular, Carlito, con una cosa así. No, yo creo que no recibo ni a los talones. Lesnar, yo le voy a hacer tantas audacias en su teléfono. Que bueno, yo estoy realmente de años luz de su legado, digamos. Bueno, comienzo a preguntar y gracias Facu Arduzzo por estar. Gracias Facu Márquez. Facu, ¿cómo ganaste estos autos de seguridad en un momento? Se parecen medio insoportables, ¿no? Sí, en un momento de la carrera que fue bastante complicado poder asimilarlo ahí en ese momento, ¿no? Porque la carrera la teníamos bastante controlada. Creo que venimos monitoreando siempre la distancia que teníamos respecto a Facu Aldrigueti. Veníamos en un ritmo muy parecido a él. Pero teníamos una diferencia en la pista que me dejaba un poco más tranquilo. De hecho, es ir girando a ese ritmo que íbamos a estar muy bien. Y sobre el final, faltando tres o cuatro vueltas, ingresa el auto de seguridad. Facu me logra superar muy bien por fuera en la curva. número uno. Y de ahí en más era, bueno, tratar de, con los justos más, de poder sobrepasarlo nuevamente. Pero, bueno, tuvimos otra chance más. Salió otro auto de seguridad, ahí nomás. Y creo que eso fue lo que nos favoreció, porque pudimos iniciar la misma maniobra de sobrepaso que él. Creo que en este circuito en particular la curva uno te favorecía un poco, si lograba ser preciso, tirándote por fuera. Y, bueno, creo que ahí empezamos la maniobra de sobrepaso. Finalmente lo terminamos superando en la curva tres. Pero, bueno, ahí es donde comenzó la maniobra y le pudimos devolver la gentileza. Así que, muy contento, muy contento, porque fue muy respetado. Y, bueno, pudimos entrar los dos autos. Los saludo al negro Lescano, que está con una puesta en escena impresionante para el programa de esta noche. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches para vos, para todos. Tenemos el podio de fondo, el podio de San Nicolás, para que Pacu recuerde lo que vivió el fin de semana. Basta el champán. Mirá vos. Champagne. Claro. El champán. El champán. Croseri de fondo con cena, el negro con el podio, y vos, Carlitos Savera, con el techo de tu casa. Vas a tener que invertir un poco más en escenografía. Sí, lo que pasa es que no soy un hombre de la TV. Tengo que, evidentemente, cambiar un poco mi escenografía. Pero, bueno, veré, veré. Tengo que hablar como en producción. Facu, Arduzo, bueno, tu fin de semana también fue, entiendo, luchado y con maniobras muy prolijas con Vivian. Mi fin de semana arrancó muy mal el viernes. Estábamos a un segundo o dos. Creo que Facumar, que me parece que había hecho el uno el viernes. Y la realidad es que dimos vuelta el auto para el día sábado, pero amaneció a la mañana todo húmedo. Entonces tuvimos que salir a entrenar con pista húmeda, con goma de lluvia y cambiar la puesta a punto. Ahí ya no quedamos a un segundo o dos. Quedamos a cuatro décimas, cuarto. Estábamos con buenas posibilidades para la clasificación. Pero a la hora de clasificar, pista seca. Y la realidad está en que volvimos a retrasarnos y quedar a seis décimas en el puesto ocho. Cuando terminó el sábado dije, imposible aspirar a un podio. El objetivo era terminar después de las penalizaciones, que largaba a doce en la primera carrera. Séptimo o sexto u octavo en las carreras. No tenía muchas más posibilidades que eso. La realidad está en que creo que mejoramos un poco el auto para el domingo, pero salieron buenas primeras vueltas, los cuales me permitió simplificar el desarrollo de cada una de las finales y de largar dos en la primera carrera, terminamos cuarto. De largar cuarto en la segunda carrera, terminamos segundo. Creo que en la sumatoria total del fin de semana, fuimos los segundos que más puntos sumamos después de Franco Vivian. Acortamos puntos a la punta del campeonato. Pero todavía sabemos que tenemos que mejorar, que dar un paso hacia adelante. Así que a partir de hoy, de mañana, ya enfocados en poder mejorar y estar más competitivos. Pero aspiramos a más para este fin de semana. Así que ojalá Dios quiera que venga una evolución. Ahora me quiero meter en un tema que es lo que plantea Perni ayer con los toques y las sanciones, y esto de juzgar consecuencias y demás. Pero primero quiero abrir la mesa para que tanto Crocer y el negro Lescano, Carlitos Savera puedan preguntar lo que quieran, tanto a Márquez como a Arduzo. Parecemos periodistas principiantes. A ver quién arranca. Arranco primero yo. Levanto la mano. Levanto la mano. Dale. Don Facundo, Don Facundo. Lo veo por ahí en una foto tipo carne. ¿Escuchas, Don Facundo? Sí, sí. Si decís, Don, es porque soy yo. Ya tengo 35, Carlitos. Sí, sí, sí. Bueno, pero es un joven todavía. Todavía está para jugar. A ver, ni siquiera en signo. Todavía está para jugar en categoría en primera. Todavía podía jugar unos años más en primera. Dígame, Facundo. Bueno, hay una pregunta que no es nada novedosa, pero cada vez que veo el tercero mil de este año, me lleva a pensar lo mismo. ¿Hasta cuándo van a ser superiores los Renault Fluents? Es decir, ¿qué diferencia está en que los autos ya están hiper probados, hiper conocidos, ya no hay nada, no tienen ningún secreto, se arman con los ojos vendados? ¿Cuál es la superioridad que en realidad tienen los Fluents y que me parece que es una característica que, por lo menos por el momento, más allá de resultados circunstanciales es constante, no? Bueno, esto arranca de una organización liderada por un excelente profesional como lo es Marcelo Ambrogio, que hace 6, 7 años que trabaja con el mismo grupo de ingenieros. Hay 2 o 3 ingenieros que hace 6 o 7 años que están con Marcelo. En su momento, una terminal como Renault, que lo apostaba incondicionalmente. Hoy en día, una petrolera como Action, que cubre la parte económica. Un gran piloto como Leo Pernia, que es uno de los mejores pilotos del país. Y después pilotos jóvenes que vienen muy rápido, como lo son Facu Marquez, Nacho Montenegro, Felipe Barrios Busto, que está haciendo por ahí más la escuela, y tratando de acercarse a sus compañeros de equipo, que son muy rápidos. Y bueno, Mariano Pernia, que viene de otro deporte, pero que funciona muy bien y que aprende mucho de su hermano. La realidad está que, a mi modo de ver, el trabajo a largo plazo que han logrado en nunca bajar los brazos, llevó a que estos ingenieros hayan logrado un desarrollo tal y un conocimiento tal del Renault Fluence, que hoy en día cuesta muchísimo acercarse. Y después ni hablar del grupo de mecánicos que tiene. Tiene un excelente nivel de mecánicos, que vos podés tener grandes ingenieros, grandes pilotos y demás, pero si no tenés un gran mecánico que te arme el auto, todo lo que uno estudia o toda la capacidad que puede tener el piloto, la realidad es que si no tenés un buen mecánico, la tirás por la borda. Entonces, indudablemente, el trabajo a largo plazo, con recursos económicos, ni hablar de los recursos humanos que tiene el equipo, llevaron a tener este presente y esta superioridad con respecto al resto de los equipos. Cada equipo tuvo un problema. Toyota perdió a pilotos como a Rossi, por ejemplo, perdió por ahí recursos económicos porque Toyota se achicó en ese aspecto dentro de la categoría. Honda no apoyó fuerte en esos 6 o 7 años que te digo que Renault sí lo hizo y encima cambió de equipo porque en su momento lo atendía Bichín Rosso y lo atiende Roberto Valle con otro grupo de ingenieros que son súper capaces, como Javier Cebatari, Caches Caracini, Mario Bruna, Mati Fernández, Horacio, Alejandro Venturi y todo lo que están hoy dentro de Honda. En lo que respecta a Chirolet, lo mismo que Chirolet ha dejado de invertir un poco, encima se fue el piloto estrella de Chirolet que era Agustín Canapino y hubo un cambio dentro del taller. Antes lo atendía Pro Race y no lo atiende el equipo Lincoln. Fiat hace muchísimo, no está en la categoría. Hoy está con un equipo nuevo. Entonces, todos estos cambios que tuvieron las otras estructuras llevó a que el equipo de Marcelo Ambrogio se mantuvo y no solamente que tiene grandes profesionales en ingeniería y en la parte de mecánicos, sino que el resto se debilitó. Hoy ya estamos arrancando nosotros. Van seis carreras dentro del IPF Honda River Racing y todavía no podemos acortar lo que ellos han hecho en seis o siete años en seis carreras. O sea que es un campeonato que es cosa juzgada. Para mí tienen grandes chances. Bueno, pero o sea, Vivian es puntero del campeonato, más allá de que el talito está ahí y vienen los descartes todavía. O sea, no sé si se la lleva tan de arriba a Renault. No, 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 no es que se la lleve de arriba, pero Leo Pernilla corrió una carrera menos y está a cuatro o cinco puntos de Franco. Tienen grandes chances, o sea, son los grandes candidatos. Después sí, el que le sigue es Chirolet, el Chirolet de Franco Vivian. Después, un paso atrás, estamos junto a Toyota nosotros. Pero claramente somos el tercer o cuarto equipo hoy en día. Ni hablar que estamos trabajando y tenemos las ganas, Roberto Valle y de ahí para abajo todos los ingenieros mecánicos de poder dar un salto de calidad. Pero tenemos que ser realistas de que Renault y después de cerca los sigue Chirolet están por encima nuestro. Facundo, vos te sentís que estás en un auto superior, como estamos hablando, como incluso menciona Facundo, don Arduzzo. Yo creo que sí, creo que estamos en un muy buen momento como equipo, pero ya desde hace años. Creo que como recalca Facu y Facu que estuvo hace años atrás en la estructura de Marcelo Ambrojo, sabe bien del laburo y la consistencia que tuvo el equipo durante todos estos años, de conservar el mismo grupo de ingenieros, de los mecánicos, de esa calidad, y del clima de trabajo que hay ahí adentro. Porque creo que algo que nos ayuda a potenciar, entre todos los pilotos y demás, el trabajo justamente en el equipo, yo estoy aprendiendo muchísimo de todos mis compañeros de equipo, porque cada uno rescato siempre cosas muy positivas. Y eso sumado al buen auto que me entregan, y que nos entregan cada piloto, bueno, se recortan los pasos obviamente para poder llegar a ser protagonista. La realidad es esa que hoy, ya en mi sexta carrera, en nuestro primer año fijo dentro de la categoría, ya pudimos ganar dos veces, y eso habla de que se me han ido recortando los pasos, de seguir con la misma estructura, yo vengo trabajando con ellos desde el PSO a mi serie, incluso conservo mi propio ingeniero de pista, que es Tito Margaría. Creo que son todas cosas que me fueron ayudando también a irme adaptando al equipo, al auto, a la categoría. Así que bueno, esperemos a ir por este camino para tratar de aprovechar el buen rendimiento que estamos teniendo en general. Guido, ¿querés preguntar algo? Si no, me meto en el tema Pernia. No, no, le quería preguntar a Facu Arduzo, hace más de un año que no visito un box del TC2000, pero yo recuerdo cuando cayó a la categoría del Fluence, que le costó mucho funcionar, andar rápido, a partir de ese momento hubo algunas modificaciones reglamentarias, algunos beneficios para el Fluence, que creo que tenía que ver mucho con la altura del auto, y buscaron por el lado aerodinámico compensar un poco lo que le faltaba en ese momento cuando había un equipo oficial detrás, ¿no? Y en la era turbo creo que es el gran dominador, como pasó en la Fórmula 1 con Mercedes. O sea, es muy poco probable que se le escape este campeonato y si han perdido algunas carreras o algún campeonato han decidido quizás por falta de regularidad que más que por falta de rendimiento. ¿Vos crees, Facu, que es momento por ahí de analizar un poco la parte reglamentaria técnica y si hubo algo que se le dio en su momento habría que darle marcha atrás para equiparar un poco los funcionamientos? No, no me parece. Me parece que si están donde están es por la capacidad que tienen cada uno de los que integran el equipo. No, no me parece que tengan que sacarle nada. Las personas trabajan a conciencia. Yo estuve cinco años con el equipo Marcelo Ambrogio del 2016 al 2020 y siempre la misma gente, cosa que es muy difícil de mantener hoy en día dentro del automunismo argentino. van capitalizando errores año tras año y no se relajan nunca. Marcelo Ambrogio si no es el mejor dueño del equipo del automunismo argentino pega en el palo porque hace mucho tiempo él se supo rodear y delegar actividades. por ahí tuvo la suerte de tener una terminal que confió en él y no se tuvo que ocupar de la parte económica y solamente ocuparse de la parte técnica. Otros ingenieros, perdón, otros dueños de equipo que quizás son ingenieros tuvieron que ocuparse de la parte económica, de la parte técnica y entonces empezaba a dividir esfuerzos. Marcelo con su señora se enfocaron 100% en lo técnico y se supieron rodear de grandes profesionales para desarrollar. Creo que la diferencia que hicieron fue trabajando, no por una cuestión reglamentaria. Si en algún momento se les permitió bajar el techo, yo no estaba en el equipo en ese momento, creo que fue año 2015, era porque el Renault es distinto. Entonces, vos podés tener un mismo reglamento de parrillas, motor, caja y demás, pero después hay algo que es distinto en todos los autos que es la carrocería. Y si un auto de carrocería, que en ese caso era el Fluen, penaba, y bueno, tenés que bajarlo porque tenés que darle las mismas oportunidades que al resto. No podés matarlo y haciendo que vaya lento por derecha porque, digamos, privás de que una terminal esté dentro de la categoría. Así que no, yo creo que la diferencia que hicieron fue claramente por trabajo y no por una ayuda reglamentaria. Bueno, vamos a escuchar a Altanito Pernia ahora y quiero, junto con los pilotos y el resto de los periodistas hablar del tema de juzgar por consecuencia y si anoche el Toto llegará y en máxima tiraba una. Pernia está marcado por los comisarios como que cualquier cosa que haga Altanito lo sancionan. Igual yo creo que ayer se sancionó con el reglamento, no lo sancionó. ¿Levantó Pernia de nuevo? No. Sí, bueno, pará un poquito. Otra cosa que le quiero contar, en un rato vamos a hablar con Alejandro Giuliano respecto de los nuevos autos de TC y hace un ratito hablé con Gustavo Lema. ¿Vieron que circuló una foto de Rossi en el JP hablando con Lema? Bueno, hace un rato me contestó un WhatsApp Lema. En un rato le voy a contar qué fue lo que me dijo Gustavo. Pero ahora lo vamos a escuchar a Pernia. Caliente, otro fin de semana complicado del Tantito. A ver qué dice. Por la primera carrera. Leo, ¿por qué termina desatando esto? Que tengas que largar desde el fondo con la exclusión por el toque con Ana Mendiga cuando todos hablábamos de las maniobras por Montenegro. No, ya está. ¿Qué va a ser? Fue así. Fue... Tuve que llegar a una carrera último donde no cometí ningún inciso donde recibí golpes de todo lado y yo fui el único sancionado. Ese toque con Ana Mendiga entendés que no era para la exclusión o si había toque contámelo vos. El Rorro no sé qué hace ahí para arrancar. Si mantenemos la velocidad de largada de la distancia que hay que largar y todos largamos con Puyo no entiendo cómo hizo para llegar hasta tan cerquita de mi auto. Y después lo único que hice es tomar un poquito de radio en el momento en el momento que Rorro se quiere guardar se rozan los autos y lo va afuera para evitar un toque. Lo único que está viendo la situación es él. Yo vengo pechando la posición con Arduzo. No tengo mucho para hacer. Ni intencional. No lo veo. Todavía tenía un metro más para ir para afuera o dos. Había espacio. Se ve, claro. Después a mí me llevan hasta afuera. Me tiran afuera. Me caigo afuera. Voy por el barro. Entro. Pierdo tres lugares y el único sancionado de toda la primera carrera fui yo. ¿Hablaste con los comisarios entre Carrera y Carrera? Sí, hablé porque ellos jugan la consecuencia. ¿No? Y eso es lo que hay que cambiar. Porque lo que hay que jugar es la maniobra y no la consecuencia. Porque es lo mismo. Si yo ahí abandono por temperatura se lo sancionan al auto que me tiran afuera. Pero como sigo en carrera perdiendo tres lugares no lo sancionan. Entonces eso es lo que hay que cambiar porque está bien. Ahora los comisarios están atados de pie y mano con eso de que sancionamos las consecuencias. ¿Lo de las maniobras con Montanero también lo hablaste con ellos? No, con Nacho. Hablé con Nacho. Y nada más acá dentro del equipo que hay que correr con un poquito más de cuidado. Pero ahí está todo bien. A mí lo que me dio una sensación fea fue de una carrera uno donde no cometí el más mínimo acceso. Avancé todos los lugares sin tocar a nadie tuve que largar el último. El único sancionado. Bueno, al único que sancionaron fue a Pernilla, Negro. Y vuelve a salir el... Y ahora le voy a pedir opinión a Arduzzo y a Márquez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, exactamente. Yo te confirmo que el único sancionado fue Leónel Pernilla que fue excluido parcialmente excluido de la primera final. Largó último la segunda final. Avanzó hasta el cuarto lugar. Coincido con Facu, con los Facundo, tanto Márquez como Arduzzo de las bondades que tiene el Fluence. Y bueno, que le permitió en este caso a Pernilla avanzar hasta el cuarto lugar. Y después en la segunda final fue sancionado si no recuerdo mal Nico Trout por falsa largada. Quiero que me expliquen cómo se sanciona esto falsa largada cuando es largada en movimiento. Los chicos seguramente lo deben tener más claro que nosotros pero fue Pernilla el sancionado por ese toque y en algunas cosas coincido con Pernilla en otras coincido con los comisarios deportivos. Bueno, tema de juzgar consecuencia. Arduzzo, ¿qué opinás? Siempre se sanciona por consecuencia. ¿Pero está bien o está mal? Acá y en todas las categorías del automólimo argentino. A ver, la ideal sería que no pero se sanciona de esa manera y es así. Facu Márquez, ¿qué opinás? No, tal cual, lo mismo, lo mismo a mí me ha pasado muchas veces lo mismo que es por consecuencia porque quedó un auto tirado o que quedó yo tirado y no tanto por maniobra. Como dice Paco, lo ideal sería que se analizara bien cada maniobra a ver en qué puede haber perjudicado porque también si te pegan un topetazo de costado y te quedó el auto desalineado y no se sanciona, a mí me pasó en Rosario no recuerdo bien creo que fue la primera final que tuve varios encontronazos de costado con otros autos que se me tiraban y era un topetazo de costado que me dejaron el auto desalineado y no se sancionó nada porque quedé en pista y porque después se quedaron otros autos y avancé posiciones pero bueno hoy como dice Facu y hace un tiempo atrás siempre fue por la por la consecuencia y no no tanto por la mayoría en sí está bien digo hay y Carlitos hay otra forma de sancionar que no sea por consecuencia está bien que se sancione en realidad la forma de sancionar es porque determinar quién fue el responsable ahora es más fácil sancionar aquel que es más fácil más sencillo y te sacas el lazo encima sancionando la consecuencia y no la causa es cierto es decir cuando vos sancionan la consecuencia alguno del Facundo lo tocan y se va afuera bueno ahora hay que ver qué pasó por qué ocurrió eso que el auto se ha ido afuera entonces ahí hay que ser más meticuloso más analítico más profundo y hay que tener más peso específico los comisarios deportivos cosa que ya hemos hablado miles de veces para sancionar realmente ir al núcleo de la cosa al núcleo del problema qué pasó y no después si chocó si se despistó o si se fue a tomar mate con la hinchada creo que es lo más fácil sancionar cuando el auto ve que está afuera y no puede seguir nada nuevo es así y no va a cambiar tampoco porque insisto es la solución más sencilla y menos comprometida permiso si lo sancionaron a Leo es porque lo encontraron culpable y sancionaron a ponerlo atrás del que quedó tirado quizás a lo mejor es culpable pero a lo mejor no es para tanto la sanción no lo sé ni vi la maniobra estoy hablando que se sanciona cuando se encuentra culpable alguien ponerlo por detrás del cual perjudicaste y muchas veces el que perjudicaste no es que terminó en este caso sí creo que hubo un toque y quedó tirado Roro Ramendía pero en otros casos puede suceder que Leo por ejemplo vamos a este caso que es lo que ocurrió si en vez de Roro Ramendía hubiese quedado tirado y hubiese perdido dos o tres puestos si después abandona por otra cuestión porque se tocó con otro a veces se termina sancionando al no sé en este caso a Leo Pernía ponemos nombre para que la gente entienda poniéndolo detrás de Roro Ramendía que a lo mejor abandonó por otro problema no por un problema del toque con Leo entonces bueno a veces eso a lo mejor hay que rever en este caso indudablemente vieron culpable a Leo Pernía y le dieron por la cabeza porque en esa mañora quedó tirado la verdad que no lo sé no lo vi ustedes ambos Facundo deben saber que las reglas de juego son el estatus quo digamos que a vos te sancionan por lo que hiciste y lo que le ocasionaste al rival es decir ya es así es así esta forma parte digamos como que de lo exudicostumbre del automovilismo así como también así como también demorar 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 dilatar dilatar debatir debatir escuchar a los acusados escuchar a los protagonistas etcétera para en definitiva tomar una resolución ayer por ejemplo se tomó una resolución rápido porque venía la segunda carrera y tenían que largar porque si no este debate que estamos conversando ahora acerca de si pernía bien pernía mal pernía bien pernía mal a lo mejor se ha tardado mucho más tiempo que los comisioneros deportivos a tomar una decisión pero claro había que largar carlos pero igual igual este tipo de sanciones que implementa la CDA puede llegar a ser hasta especulativo porque si yo estoy definiendo un compañero de un campeonato y a mi compañero de equipo que no tiene chances matemáticas de pelear por el título está implicado en una maniobra similar con un piloto que está peleando directamente el título contra mí y es de otra marca yo dijo el auto afuera lo tiro lo excluyo por una maniobra quizás que no ameritaba un tipo qué mal deportista qué mal deportista que sos cruceri qué mal deportista hubiese sido que sancionan directamente por tiempo y ya está qué poco espíritu deportivo qué mal pensado qué mal pensado que sos Guido pero bueno en este deporte sabés que todos fumamos con agua es cierto es cierto lo que dicen es cierto lo que dicen y no hay tiempo también o sea en este formato de carrera con dos finales una a las nueve y media de la mañana las otras a las once y media se hace complicado tener todas las herramientas para el estudio pero bueno no pasa solamente está bueno que pase eso dentro de todo porque agiliza el poder de reacción de los comisioneros deportivos el fútbol tiene que tomar la decisión en el momento y ahora recurre al bar y cuando tarda dos o tres minutos ya genera ruido bueno los comisioneros deportivos tienen que acostumbrarte ganar una dinámica en sus decisiones que son impostergables y muy necesarias Carlos yo te pregunto en la Fórmula 1 cuánto hace que no se excluya un piloto Hamilton lo dejó colgado en el Alambrado Verstappen en Spa y le aplicaron 10 segundos de recargo que es lo máximo que dan de recargo por tiempo en la Fórmula 1 empecemos a aplicar recargo por tiempo inmediatamente en carrera pero si analizamos el automóvilismo nacional que estamos en otra galaxia no nos hablamos de este planeta Carlitos a Hamilton lo hubiesen matado le hubiesen dado 10 años acá en la Fórmula 1 pero yo pienso que estamos en otra galaxia hablemos del automóvilismo nacional no creo que ni vale la pena comparar no tiene sentido bueno le voy a preguntar al señor Facundo Arduzzo ahí los chicos en producción están buscándolo a Juliano se viene el nuevo TC ya se ha anunciado y la idea es poner 4 o 3 por lo menos prototipos el año que viene para que estén corriendo ¿qué opinas Arduzzo? yo lo veo bien creo que hay que modernizar en su momento hubo transformación dentro del TC de la escupecita pasaron los autos actuales yo estoy contemporáneo y viví el TC con los autos actuales yo sé lo que es un Torino sé lo que es un Falcon sé lo que es un Chevy porque los he visto de hecho el vecino de mi viejo tenía un Torino pero los chicos que quizás no sé tienen 10, 15 años no han visto nunca en la calle un auto con los cuales hoy en día competimos yo soy deportista es mi trabajo y es mi pasión el automovilismo a diferencia de los hinchas que no es su trabajo sino que es su pasión yo entiendo el cambio generacional o la modernización que tiene que tener la categoría por ahí a los hinchas les va a costar un poco más a los fanáticos de mayor edad que yo entender este cambio o no lo ven bien o no lo quieren pero bueno la realidad es que a mi modo de ver está bien la modernización en algún momento se corría en la tierra en algún momento se corrió en la ruta en algún momento pasó a los autódromos creo que la modernización tiene que también pasar con el tema de los autos creo que está bien la decisión tomada de que no sea de un año al otro todo el parque hola juan buenas noches para vos y para todo todo bien bueno te escucho con alguna dificultad pero bueno vos nos escuchas bien si si te escucho bien bueno Ale un montón de preguntas para hacerte no es tarduso bueno está Facu Márquez que ganó en el TC2000 pero que seguramente también querrá escuchar lo invitamos está Vido Crosseri Carlitos Saavedra el negro lescano contame de la reunión de la semana pasada contame cómo viene esto de los nuevos modelos para el TC qué se tiene previsto cómo está planificado si arranca el año que viene contanos bueno en principio tuvimos una reunión el miércoles con los técnicos de la categoría no con todos pero con un grupo importante donde delineamos un poquito la metodología de trabajo y es lo que la comisión directiva me encomendó para el 2024 de llegar con los primeros prototipos tanto de Camaro como de Mustang en ese sentido empezamos a trabajar en conjunto para para poder ver a ver si esta modificación tenía algunas complicaciones que tenían que ver con interferencias de carrocería en el chasis así que estamos trabajando junto a Federico Raffo y a todos los técnicos de la categoría pero Federico es el que está más de lleno ya que va trabajando con el equipo Pradecom y ellos querían ya para el 2024 hacer los Camaros así que son los que están un poquito más avanzados pero nada se hicieron los primeros montajes del 3D de la estructura sobre la carrocería y bueno no creemos que va a funcionar todo bien con algunas interferencias mínimas así que estamos trabajando en sentido identificando todas las partes que son necesarias traer para modelar acá y las que obligatoriamente tenemos que traer como los techos los laterales y también de puerta así que todo el resto lo vamos a hacer acá de manera local así que bueno eso fue un poco la reunión y ya a partir de ese día todos en conjunto nos pusimos a trabajar para para poder hacerlo en tiempo y forma y de la mejor manera ¿no? Ale bueno la primer pregunta es en principio van a tener tres autos o por lo menos tres equipos como decías el Praecom con Ledesma ochonero con Werner y no sé algún Dodge con Castellano mira con respecto al Dodge Challenger arrancamos el día viernes a a buscar información tanto los modelos que se fabrican actualmente y en sentido hubo un equipo que bueno en principio no me quiero dar nombre que ya está trabajando en esto con dos ingenieros que trabajan dentro de la estructura me mostraron las primeras imágenes del montaje del Challenger sobre una Doge actual lo cual funciona todo muy bien y en sentido ya estamos haciendo la lista de partes para empezar a fabricar el primer prototipo estamos trabajando fuerte los equipos la verdad que tienen una una situación y una disponibilidad para ponerse a trabajar que la verdad que es muy grato se trabaja muy a gusto así que por ahora venimos muy bien y los equipos están colaborando de la mejor manera Ale y ya abro la mesa para que el resto de los periodistas y también si alguno de los pilotos te quiere preguntar que lo haga ¿qué va a pasar con el Torino? Ya en principio la idea es hacer un por eso está en fase de proyecto un restyling de la marca estamos trabajando con unos diseñadores que ya nos presentaron unos bocetos la verdad que son muy interesantes pero bueno en fase de proyecto eso después hay que ver la factibilidad de poder llevar a la práctica así que nada pero se está trabajando para hacer un restyling la verdad que me gustó mucho lo que me mostraron se lo he presentado ese boceto al vicepresidente a Tomas Acane para que sea al tanto también pero bueno en fase de proyecto esto no es nada concreto pero bueno la idea es hacer una actualización de la marca muy bien Guido Carlitos están los dos muteados le pregunto arranco Alejandro bueno buenas noches gusto saludarte hay alguna fecha tentativa para que estos nuevos modelos estén en pista y prevén cómo va a ser la manera de equiparar rendimientos para que no haya tanta diferencia más allá de que va a ser un año de transición en 2024 la idea la idea es tratar de primero buenas noches la idea es tratar de llegar cerca de fin de año con trucos terminados y programar para o para fin de año los primeros días del 2024 pruebas en pista para eso también se va a hacer el escaneo del auto se va a hacer un CPD y ahí vamos a preparar un paquete aerodinámico para poder implementarlo a la hora de ir a la pista esto lo vamos a hacer junto con los ingenieros de la categoría un trabajo conjunto así que se está trabajando en eso y la idea es en el 2024 poder ir a la pista para para poder darle la performance que necesitan y que sean competitivos con lo que hoy tenemos actualmente o sea o sea Alejandro que a mí me da la impresión de que esta nueva era que está por comenzar va a ser bastante sui generi porque mucha gente piensa que van a venir los autos de Estados Unidos Mustang Camaro Challenger y yo creo que en definitiva la solución alcanzada me parece que es una solución a la Argentina que es viable para la Argentina es decir los autos van a ser básicamente los mismos con las estructuras actuales con las nuevas carrocerías lo cual hace que el cambio sea más viable más probable más posible y más fácil en todo caso entre comillas de llevarlo a la realidad de concretarlo es decir como vos estás diciendo lo que se puede traer de afuera serán los paralisis del techo que son dos partes vitales después paneles de puerta para establecer las matrices en todo caso que después en ese caso se van a hacer acá en Argentina es así mira lo que nosotros vamos a hacer en principio es traer de las tres marcas la piel externa completa por decir paro parrilla paragolpes paragolpes traseros guardabarros es decir un auto completo en base a ese auto completo que vamos a traer vamos a reproducir de manera local las piezas que por ejemplo en el caso del guardabarro delantero lo vamos a modelar y lo vamos a hacer en fibra porque no se justifica esa pieza hasta la de chapa entonces la pieza va a reproducirse a través de una pieza original y se va a hacer toda la matricería para que podamos tener cantidad de pieza y podamos reponer al automovilismo nuestro que va a ser quien va a consumir este producto eso es lo que se puede reproducir hay piezas que no las vamos a poder reproducir como como es el techo y las laterales el guardabarro trasero que es una pieza que vamos a tener que importar de Estados Unidos lo que sí es que el auto va a tener la fisionomía del auto de calle en su totalidad vamos a respetar lo que es el tapó la parrilla delantera para golpe delantero para golpe trasero y todas las partes que hacen al auto de calle en ese sentido va a ser un auto idem al auto de calle ¿y no se puede eliminar la toma la famosa y la histórica toma dinámica? ¿cómo? ¿cómo no? ¿no se puede eliminar eliminar la toma dinámica histórica que equipa los autos de turismo carretera? mira la toma dinámica además de obviamente de generar entrada de aerosambuladores colabora con el rendimiento de los motores nosotros hemos notado que por ejemplo en las camionetas que no tenemos la toma dinámica el mismo motor entre usar la toma y tomar directamente la parrilla pierde aproximadamente entre 10 y 12 caballos lo tenemos esto verificado con lo cual la toma es más que necesaria para la performante del vehículo así que evidentemente es un elemento que lo vamos a tener que tener en cuenta y vamos a tener que hacer la modificación en el capó para ponerla ¿no? porque afecta intensivamente el rendimiento del motor Ale ¿van a ser todos los modelos los actuales y los nuevos con trompas originales? o sea el Mustang el Camaro el Challenger el Falcon el Torino y la Chevy y la Dodge GTX todos con trompa original o sea ¿cómo va a ser? no, no los modelos van a tener la trompa original los modelos actuales en esta transición van a seguir con las trompas de fibra que provee la categoría que son los modelos cuervos y los modelos fraco así que eso va va a seguir tal cual está pero los mismos modelos van a tener un costo original está bien sí, dale dale Carlitos te espero un año que se puede pensar que vas a recibir muchos misilazos Alejandro porque en definitiva si bien va a haber yo creo que en principio habrá tres o cuatro autos y después a lo largo del año se podrán ir acrecentando la cantidad de autos nuevos pero creo que van a ser disímiles por lo tanto el rendimiento de los autos digamos al piloto que tenga un auto de los nuevos contra los autos actuales el rendimiento que la gran paridad el trabajo fundamental y esencial que tiene la CTC desde el año el objetivo que tiene la CTC desde el año de mantener esa paridad en los autos como se ha llegado hoy va a ser difícil mantenerse con dos tipos de autos distintos digamos dos tipos de arserías distintas en las pistas ¿no? la verdad que el tema de la paridad creo que con el correr de las fechas y en un tiempo muy lejano haciendo primero el estudio de CFD lo vamos a conseguir así que realmente no estoy tan preocupado por ese punto digamos encima de la paridad lo vamos a lograr hoy sabemos lo que cargan los autos actuales y las velocidades que desarrollan las potencias y en ese sentido cuando vayamos a la pista vamos a generar el paquete aerodinático para que la que sea familiar a los autos actuales y puedan convivir y puedan pelear igual a igual ¿y los nuevos autos se deberían ser más rápidos o doblar más rápido o doblar más lento? digamos ¿qué diferencia podría haber con respecto a los actuales? por eso eso lo vamos a ver una vez que vayamos a la pista o sea hoy siempre se pensó que el el Toyota iba a ser muy superior y sin embargo no fue así por la línea y demás entonces me parece que no podemos poner el carro delante del caballo tenemos que ir paso a paso y eso lo vamos a ver un poco más adelante digamos porque todavía no hicimos un enchapado de un auto mucho menos podemos saber cómo va a funcionar la pista y me parece que hay que tener mucha paciencia hay que esperar que el proyecto avance hacer los primeros estudios de manera objetiva vamos a tener resultados que nos van a permitir implementar paquetes aerodinámicos para buscar el equilibrio pero bueno ya te digo que me parece que tenemos que esperar un poquito más a tener por lo menos un auto escaneado hecho CFD y recién ahí podemos verlo ¿se eliminan los pontones en los modelos nuevos? sí, sí vamos a eliminar el pontón al cual está concebido actualmente en los autos vamos a mantener la protección lateral con algún ajuste porque en los primeros montajes de 3D hay una interferencia de unos 20 milímetros así que vamos a tener que retocar un poquito la protección pero va a seguir estando y con esos ajustes mínimos y un poquito el canalizador nada podemos enchapar sin ningún tipo de problema ¿y las palas traseras Alejandro? ¿las palas traseras que tienen los autos actuales ¿se van a mantener en los autos nuevos o van a desaparecer? el sistema que usamos para generar carga trasera que es el spoiler tenemos la posibilidad y una alternativa que estamos evaluando es usar un alerón que creemos que nos va a generar la carga necesaria y nos va a eliminar un poquito el drag que tiene hoy el spoiler así que lo estamos evaluando lo tenemos ahí en mente para hacer y seguramente haremos alguna prueba con un alerón en vez de un spoiler ¿en cuánto creen que será la transición definitiva ¿a dos, tres años? y eso la verdad que no te lo puedo responder porque eso va a depender de varios factores que son ajenos a mí seguro bueno no sé los pilotos dale 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 sí tengo una es volviendo al presente más que nada porque bueno hubo un cambio en el reglamento Alejandro y hubo una carrera que ganó Chevrolet que fue la marca beneficiada por esta modificación una de las beneficiadas ¿se hizo algún estudio ya de lo que fue esa carrera de Rafael en lo que tiene que ver al reglamento actual? recomendamos que el circuito de Rafael es un circuito muy particular el cambio nosotros ya de antemano sabíamos que le iba a venir muy bien en este circuito y bueno es un cambio que creíamos que necesitaba la marca hay que tomarse dos o tres fechas para evaluar yo creo que después de Buenos Aires vamos a tener un parámetro un poquito más más concreto y un análisis un poquito más más certero que una sola carrera así que nada hay que esperar sabíamos que iba a funcionar bien de hecho lo hizo tampoco es que hubo cinco Chevrolet en los diez primeros lugares o sea nada es un salto es una mejora obviamente agarra un poco más de potencia que creamos que le estaba faltando y bueno fue eso nada más Ale ¿cuál crees que puede ser o que está siendo la respuesta del público con el tema de los nuevos modelos? ¿es algo que con el tiempo lo van a ir asimilando? ¿lo van a ir viendo? Mira Juan me parece que pasaron cinco días de la reunión sí es todo muy prematuro claro me parece que primero tenemos que avanzar tener el primer prototipo hacerlo de la mejor manera que podamos tener en cuenta los recursos que tenemos acá en el país y yo creo que si es un producto superador original y que mantiene la performance yo creo que va a ser aceptado como fueron aceptados estos nuevos modelos cuando se pasaron de las cofesitas a los autos compactos así que nada es todo muy muy reciente hay que avanzar primero con los prototipos y después de eso bueno vamos a ver a ver si la gente lo acepta y estoy seguro que lo va a aceptar de mi parte nada más Facu te muteamos arduzo porque estaba metiendo mucho ruido no sé si querés preguntar algo desde el desde el ámbito de piloto Alejandro Juliano si no ya los voy liberando nada en mi caso saludarlo Ale nada más nos vemos en posada no tengo nada para preguntar bueno Facu un gusto escucharte sabés que te aprecio y bueno nos vemos en posada saludos chicos gracias Facu Márquez gracias bueno te quedaste escuchando todo lo que no pero re interesante re interesante Juan porque está muy bueno si bien yo hoy estoy en el TC 2000 vengo siguiendo de cerca acerca del tema de la modernización del TC y creo que está muy bueno está muy bueno eso creo que a los pilotos también les gusta mucho la idea de ya pasar a esta modernización y creo que el público lo va a asimilar obviamente que hay hay gente muy tradicionalista que todavía viste quiere ver el Falco la Chevy y demás pero creo que se van a adaptar como como ha ido creciendo el automovilismo argentino a lo largo de los años la gente se ha ido adaptando a los modelos lo importante creo que va a ser que van a seguir estando las marcas que eso eso los insta lo van a valorar mucho gracias Facu y disfrutad de este triunfo en el TC 2000 gracias chicos hasta luego muchas gracias por la invitación Alejandro Juliano gracias lo que quieras agregar Juan sí dale disculpame que te interrumpa Alejandro y qué va a pasar con el Camry porque el Camry es el que impulsó un poco todo esto de la modernización del turismo carretera y escucho hablar del Mustang escucho hablar del Camaro del Challenger pero qué va a pasar con el Camry bueno con el Camry ya en la primera reunión le hemos pedido a la gente del equipo Toyota que empiece a escanear la trampa original del Camry para poder empezar a hacer la matriz y reproducir la trampa original y seguido a eso vamos a tener que quitar los pontones hacer una adecuación de la protección lateral claro y generarle digamos un del spoiler pasar a un alerón para para llevarlo a los nuevos modelos así que tiene un proceso de reconversión que lo vamos a encarar ya en el 2024 pero ya se habló y están pedidos ya los trabajos para para que el equipo Toyota empiece a relevar la trampa original gracias Ale te mando un abrazo grande gracias por estar en clasificando estos minutos sabemos que estás te sacamos ahí de una reunión así que gracias saludos a toda la mesa abrazo Juan bueno ahí estaba la palabra de Alejandro Juliano el máximo responsable creo que hemos sacado absolutamente todas las dudas hablé con Lema hace un ratito para no para no hacer lío voy a leer tal cual a ver voy a meterme en el whatsapp lo que hace el socio independiente Juan no está bien bueno no 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 pero no me no me no me miente nunca Lema la pregunta la pregunta fue si primero le preguntamos si quería salir al aire me dijo que no que está con esto de la mudanza del taller y demás le pregunté por el tema de Rossi me pone con Rossi solo hablé no tengo nada cerrado solo te puedo decir que tenemos ganas de estar juntos el año que viene le digo la idea es Rossi JP Camaro año próximo y me pone no eso no lo sé si es con Camry o con Camaro o sea hoy por hoy Lema el JP y Rossi están abiertos a o Camaro o el o o el o el Toyota Camry para mí va más por el lado el Camaro pero bueno nada una reunión que anticipamos el viernes pasado bueno y ahí está la respuesta de Gustavo Olema chicos tengo que cerrar Facu Arduzo gracias si dale esto implica quizás la salida de Toyota como equipo oficial del TC Toyota hoy no tiene el mismo presupuesto que tenía cuando lo tenía en Herrero de hecho el año que viene por lo que sé hablé con gente cercana a Toyota hay un recorte muy grande con el cual estarían bajando a Rossi del stock brasileño entonces Rossi ya dijo listo no hay más plata busco el año que viene para mí a ver qué podemos hacer para mí lo cierra con lema me queda un minuto Arduzo gracias gracias a ustedes saludos ahí a toda la mesa don Arduzo legan un rato una información que voy a brindar acerca de quién puede ser el nuevo presidente de la CDA muchachos te quedan dos minutos dale es ahora o nunca no mirá cómo quiere la primicia mirá cómo quiere la primicia no se la ve no se la ve no 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 me costó mucho me costó mucho estoy 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 elaborando no no la hago corta puede haber una gran sorpresa dale se corta gracias Carlitos me lo contás mañana Guido Grosseri gracias abrazo grande para todos saludos Arduzo gracias es un campeón del TC2000 Carlitos no es un ex corredor pero no campeón del TC2000 ah mira bueno o sea la presidencia de la CDA estaría en manos puede 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 ser puede ser estoy haciendo la cantidad Cargureta un tipo de periodismo que no me gusta así que la dejamos ahí muchachos chau chau gracias a todos chau 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 se colgó todo acá no tengo tanda no tengo nada simplemente chau hasta mañana que la pasen bien chau